Maestros, estoy elaborando esta serie de vídeos sobre los aprendizajes clave para tener un acercamiento y poder estudiar respecto del propio contenido que se ha venido manejando ya en el documento oficial. Los aprendizajes clave, inicialmente desprendidos de lo que es el nuevo modelo educativo, desprendido de la carta y de la propuesta curricular, han venido manejando una serie de ideas que conviene explicar en el sentido de que si están hablando de un modelo educativo de aprendizajes claves para la educación integral, recordarán que en el nuevo modelo educativo en 2016 hablaban de la libertad y la creatividad. Hoy, en este documento, en el documento oficial de aprendizajes claves, también se está hablando de calidad y se está hablando de llevar a nuestros niños hacia el triunfo y hacia el éxito del siglo XXI. Pero pareciera que esto es sencillo, pero en la práctica resulta que no es así. Los conceptos como educación integral, libertad y creatividad, calidad y llevar a nuestros estudiantes hacia el triunfo en el siglo XXI requieren de mucho trabajo por parte de los maestros y por parte de los alumnos. Aquí empezamos a dilucidar si estamos hablando de las dos caras de una misma moneda de enseñanza y de aprendizaje. La libertad sería el fin de la vida, la libertad sería el fin de todo ser humano y la libertad sería el fin de todo proyecto de vida. No se puede aspirar a vivir sin libertad, no se puede aspirar a vivir sin creatividad. Sin embargo, para lograr la creatividad se requieren de condiciones muy específicas. No se llega a la creatividad y no se llega a la libertad porque un documento lo diga. Hay que observar cuáles son esas condiciones, incluidas las que corresponden a la innovación y a la inspiración para poder llegar a la libertad, pero antes las que corresponden al conocimiento y al saber. No todos saben aunque conozcan y aunque conozcan no todos saben. Conocer es algo necesario para saber, pero saber es mucho más amplio. Saber implica saber solucionar problemas, resolver situaciones. Así, la libertad también implica toda una serie de condiciones en un país que paradójicamente no la tiene porque inclusive observamos condiciones que comentaremos en otros videos. La creatividad también requiere de que asciende hacia la innovación y que ésta lleva al género y a la brillanteza de la gente. Así, hablaremos también de educación integral y de calidad. ¿Y cómo hacemos para lograr que nuestros estudiantes tengan éxito en el siglo XXI? Ok, ya nada más porque lo dice el documento. ¿Se va a lograr la calidad y el triunfo de nuestros estudiantes en el siglo XXI? No creo que sea así. De esto y más, vamos a seguir hablando en esta serie de videos, maestros. Soy Manuel Quiles Cruz. Gracias. Gracias. Gracias.